Tengo una hija, acaba de cumplir cuatro años. Creo que uno de los principales retos de ser madre universitaria es equilibrar los tiempos. Creo que el momento más difícil es cuando llega el final del semestre. Tienes la presión de entregar tus trabajos finales, esa calificación que quieres alcanzar y al mismo tiempo no puedes descuidar, te da la sensación de que no llegas al 100% en todo. Uno de los momentos más agradables para mí ha sido encontrarme con compañeras y con profesores que entienden a las personas que somos madres y también universitarias. Otra cosa que me parece muy importante es encontrar espacios en donde mi hija es bienvenida en la universidad. Es decir, en actividades culturales, poder traerla a las islas cuando hay alguna actividad, como el picnic bajo la sombra. En la feria del libro La Rosa también hay actividades para niños. El equilibrio no existe, es muy utópico. Siempre me falta tiempo para dormir, para comer, para hacer tarea. Y quien decida estudiar y maternar al mismo tiempo tiene que tener presente que no va a poder hacerlo todo y también tiene que saber que está bien, ¿no? Te da satisfacciones, pero también a veces te hace sentir un poco de culpa. Y está bien. Tengo dos hijas. Una tiene 12 años y la otra es 19 años. Es muy, muy retador, es muy complejo y es difícil. Tengo una red de apoyo muy valiosa que es mi familia. No se puede evitar sentir esa angustia porque no tengo tiempo. Dependo de un calendario y dependo de alarmas porque si no, no funcionaría. Emocionalmente me pone muy ansiosa. Un sacrificio de descanso, de diversión. Ha sido difícil porque en la carrera me han ofrecido trabajo. Aunque son grandes oportunidades, yo sé que no las puedo tomar porque eso implica un sacrificio del poco tiempo que estoy con mi hija y entonces no estoy dispuesta. No está dentro de mi rutina. Tengo dos hijos. Tengo un niño de 15 años y tengo uno de 5 años. Es muy complicado. El tiempo, las actividades, la energía y hasta el espíritu se parten en muchas fases para poder cumplir con las responsabilidades. Es un reto continuo. Siempre trato de darle tiempo a las cosas de mis hijos para poder tener como los horarios más organizados. Muchos de mis maestros y compañeros se han sensibilizado. Quisiera a veces inscribirme al gimnasio o asistir con amistades a algunos eventos sociales. Pues hacer otras actividades y mis tiempos pues no me lo permiten. Nos sobreexigimos y queremos pensar que estamos en las mismas circunstancias que los demás y no es así. Todavía estoy embarazada. Tengo cinco meses. Y pues con el tema de la escuela sí se me ha complicado. Mi esposo y mis amigos siempre me están apoyando. Mi momento más difícil y complicado fue hace como tres meses más o menos que tuve el riesgo del embarazo. Sí tuve que decidir también un poquito en dejar a un lado el tema del estudio. Por ese par de meses una receta, una fórmula como tal todavía no la tengo. Sobre el camino voy pues viendo algunas formas que quizá en algún rato libre en vez de descansar lo ocupo para adelantar un poquito cosas de la escuela. Desde ahí tengo que mover mis tiempos. La escuela como tal ahí siempre está. La escuela como tal ahí siempre está. La escuela como tal así etc. La escuela como tal ahí siempre está. ¡Gracias por que no la 2001! Se encuentra la escuela. Gracias.